La Diputación de Soria les ofrece el espacio Puerta Abierta. La Diputación de Soria nos abre sus puertas para darnos a conocer las distintas actividades que ha desarrollado la institución provincial durante el pasado mes de septiembre. Algunas de ellas de gran relevancia, como la celebración del Día de la Provincia en la localidad de Tierras Altas de San Pedro Manrique. Una celebración para poner en valor nuestra cultura, nuestras tradiciones y valores bajo el lema Nuestra Seña de Identidad. San Pedro Manrique ha sido la localidad anfitriona del Día de la Provincia 2024. La jornada se desarrollaba al amparo de las Móndidas y con la tradicional caballada como acto de bienvenida. Otro de los actos principales, la entrega de los premios Colodra que valoran la defensa del patrimonio soriano. El institucional se lo llevaba la Peña Cultural Recreativa de Romanillos de Medinaceli. Son performances que tienen lugar en el momento, en vivo, y claro, tiene una dificultad grande. Primero hay que reconstruirla con la historia de los mayores y después hacer una puesta en escena respetuosa. El Popular era para la Asociación Cultural el Castillo de Alcoba de la Torre. Por su representación de la pasión, con más de 150 personas implicadas. Realmente el municipio solamente tiene 20 personas tensadas. El resto de los participantes somos hijos, nietos de la gente del pueblo. Y el de turismo para el municipio de Borovia. En los pueblos del Moncayo hay movimiento, hay actividad. Tenemos muchos recursos. Cuando llegue el parque natural, pues hay que también invertir en infraestructuras para que pueda salir adelante y podamos tener esa proyección que todos tenemos. Una jornada de celebración, pero también de reivindicación. No tenemos ningún pueblo que pase de los 6.000 habitantes a día de hoy. Y eso es un problemón. Eso es un problemón porque no irradia a los pueblos pequeños de alrededor. Que se nos ayude, que se coordinen las administraciones, que se apoyen entre ellas y que nos ayuden muy mucho a los ayuntamientos pequeños o medianos, porque los grandes tienen más posibilidades. El día terminaba con música, con fraternización y degustación de otro de los grandes atractivos de la provincia, su gastronomía. Son imágenes de la visita que el rey Felipe VI hizo a Soria el pasado 26 de septiembre con motivo de la primera edición de la entrega del Premio Hispanismo Internacional. Para la visita del monarca, la Diputación de Soria aprobó en Junta de Gobierno el convenio de colaboración con la Fundación Duques de Soria, por el que la institución aportó 15.000 euros para la celebración de la exposición Felipe VI, una década de la historia de la Corona de España, que el monarca pudo contemplar en su visita a la ciudad de Soria tras la entrega de premios. Uno de los primeros actos en los que ha participado la Diputación durante el mes de septiembre tuvo lugar en Minuesa, donde se ha instalado un memorial en el cementerio de la Muedra para conmemorar la marcha de los habitantes de esta extinta localidad. El pueblo quedó sumergido por las aguas del embalse de la Cuerda del Pozo en 1942. El memorial recoge los nombres de las personas enterradas en el Campo Santo entre 1916 y 1936. Además, como parte de ese homenaje, se ha rehabilitado el cementerio y se ha anunciado la intención de publicar junto a la Diputación de Soria un libro para recordar la historia de los vecinos y vecinas de la Muedra. Con el objetivo de promover la convivencia entre generaciones, los servicios sociales de la Diputación, a través de los centros de acción social, han puesto en marcha un concurso fotográfico en Ágreda. Se trata de un concurso proyecto de semillero intergeneracional en el que los participantes competirán por atractivos premios. El objetivo, capturar la esencia de las relaciones intergeneracionales en el municipio de Ágreda. El plazo para participar finaliza el próximo 13 de octubre de este mismo año. El pasado 11 de septiembre, la Diputación de Soria renovó el convenio de apoyo con la Residencia Santa Cristina del Burgo de Osma, un acuerdo con el que la institución provincial se compromete a aportar 12.000 euros para apoyar la labor social que la Congregación de las Hermanitas de los Ancianos Desamparados realizan con las personas mayores vulnerables y con escasos recursos económicos en la Villa Episcopal. Y en materia de convenios, la Diputación ha reforzado su compromiso con Aspace a través de la firma de un acuerdo con el que se asigna una partida de 30.000 euros destinada a impulsar las obras del Centro Residencial de Atención Integral en Soria, una inversión que se complementa con otra de 27.000 euros con la que se mejorará la calidad de vida de las personas con parálisis cerebral y la de sus familias. Pretendemos que el centro sea una realidad, que esté terminado lo antes posible y entonces, bueno, pues con ellos tenemos ese convenio que ya lo hemos mantenido durante años de 27.000 euros y este año tenemos una aportación extra, además de esos 27.000, de 30.000 euros más, con un compromiso también para el año que viene, para el año 2025, de aportar otros 50.000 euros más, más, insisto, el convenio ordinario que tenemos con ellos. Más convenios, 126.000 euros es la cantidad que la Diputación de Soria aportará a los 18 ayuntamientos titulares de Centros de Educación Infantil y del programa Crecemos, sucesor del pionero proyecto Alejandra, llevado a cabo por la Diputación de Soria hace 22 años. La Diputación Provincial de Soria fue pionera desde el año 2002, hace 22 años, en poner en marcha el proyecto Alejandra, que ya empezó a funcionar el mayo para crear ese programa con el objetivo de ayudar a las familias a la conciliación de la vida familiar y laboral en el mundo rural. En concreto, la Diputación colabora con 7.000 euros destinados a cada uno de estos 18 ayuntamientos. Aunque la educación es gratuita de 0 a 3 años, esta partida contribuye a sufragar los gastos que ocasiona mantener abiertos estos centros. El mes de septiembre también nos deja imágenes como estas. Laura Prieto, diputada de Servicios Sociales, estuvo junto a más de 80 personas en el encuentro Interceas que se ha celebrado este año en la localidad de Valdegueña. El Interceas es un evento anual organizado por la Diputación de Soria a través del Departamento de Servicios Sociales desde hace más de 25 años. Con él se pretende, a través de una jornada especial, fortalecer la convivencia y promover el envejecimiento activo en el mundo rural. Durante el pasado mes de septiembre, la Diputación de Soria también salió de nuestras fronteras. En este caso, la institución provincial se dio cita en Londres, en una de las ferias de alimentación más relevantes del panorama internacional. Allí acompañó a seis empresas del sector de la alimentación de nuestra provincia que dieron a conocer algunos productos como el torerno y el vino. La Diputación de Soria da el salto internacional con su participación en la feria Specialty and Dine Food Fair en Londres, una apuesta de la institución provincial con la que se pretende dar a conocer la riqueza de los productos locales. Lo que pretendemos es mostrar todo ese producto soriano, ese producto de primera calidad, ese producto de primer nivel internacional y que es muy importante para la provincia de Soria y es muy importante para la Diputación de Soria, que no solamente nos guiñamos a mercados nacionales, sino también abrirnos las puertas a estos grandes mercados internacionales. Precisamente la de Londres es una de las principales ferias internacionales dedicadas a la promoción de productos alimenticios y bebidas de alta gama, lo que la convierte en el escaparate idóneo para productos sorianos como el torerno o el vino. Un país en el que en principio tenemos mucha cultura también de panceta y este estilo que se puede encajar muy bien con nuestro torerno de Soria. El vino es un mercado muy atractivo por el tema de conocimiento del vino del cliente. El tiene que estar acostumbrado a beber vinos de todas partes del vino y pueden darnos un buen feedback de lo que podemos esperar a la hora de exportar los vinos aquí en el vino. Soria ha contado con la presencia de hasta seis empresas cuyo objetivo es atraer a distribuidores para así permitir expandir los productos de la tierra. Creemos que el poder internacionalizar un poquito y salir fuera de lo que es España, que es la primera vez que salimos como Rureles y como Soria, pues nos ayuda un poquito a hacernos ver en países complicados como son Inglaterra que está costando mucho entrar después de la serie de Comunidad Europea. Vamos a ver si vienen los clientes o el perfil de cliente que estamos buscando, que es un distribuidor más que un cliente final de restaurante. Arots Foods, Bodegas, La Quinta Vendimia, Sabor de Fronteras, Embutidos, Moreno Sainz, Arte Fritas y Bodega Rubeles fueron las seis empresas que se dieron cita durante dos intensas jornadas en las que el Sabor de Soria traspasó fronteras. Y en este salón de plenos de la Diputación se reúnen de forma regular la oposición y el equipo de gobierno. Aquí se presentan algunas de las decisiones de más impacto para la sociedad soriana. Durante el pasado mes de septiembre se presentaron dos mociones, una de ellas para solicitar al gobierno de España un modelo económico que asegure la igualdad y la solidaridad entre españoles. Una moción que fue aprobada con los votos del Partido Popular y de Vox y con la abstención del Partido Socialista. El Pleno Ordinario del mes de septiembre ha aprobado la moción de urgencia para exigir al gobierno de España un modelo económico de igualdad y solidaridad entre territorios. Desde la Diputación Provincial instamos al gobierno de España a realizar las modificaciones legislativas necesarias para implementar las ayudas al funcionamiento hasta el máximo aprovechamiento aprobadas por la Unión Europea y recuperar las destinadas a los nuevos autónomos. Una medida que ha contado con los votos a su favor del Partido Popular y de Vox. El Partido Socialista se ha abstenido. Otra moción que se ha aprobado en el Salón de Plenos de la Diputación durante el pasado mes de septiembre ha sido la petición al Ejecutivo de asumir la responsabilidad para garantizar la cohesión territorial y la igualdad entre españoles. En junio del año 2022 la opinión pública española pudo ser conocedora de un documento elaborado por la Dirección General de Transportes del Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana bajo el título Definición del nuevo mapa concesional de servicios regulares de transporte por carretera. El citado documento generó una muy justificada alarma basada por un lado en su unilateralidad dado que no se había consultado ni consultado previamente con las comunidades autónomas y por otro en el trato que se preveía para los territorios más afectados por el fenómeno de la despoblación y para los pequeños municipios. Precisamente la provincia de Soria es una de las más afectadas tras la publicación de dicho mapa concesional que desde Diputación piden revocar. Castilla y León es la comunidad más afectada por el planteamiento de este mapa de transportes estatal. En Soria se van a quedar 33 municipios sin parada que va a afectar a una población de más de 7.600 personas que en el contexto nacional puede parecer poca, pero en Soria 7.608 personas son muchas personas. Por ello el Grupo Popular, quien propone la moción, exige reconsiderar la supresión de los servicios de transporte por carretera. El Ministerio se tiene que sentar a hablar con todos los actores, a evaluar las consecuencias de la supresión de todas las paradas que están planificadas en este documento. Y de evaluar a todas las personas que desgraciadamente, como son del mundo rural, parece que importan menos, que se van a quedar sin este servicio. En este caso la moción presentada por el Partido Popular ha contado con el voto a su favor de Vox y de un miembro del Partido Socialista. Otro de los puntos del orden del día ha sido la aprobación de la modificación del acuerdo de cargos con dedicación exclusiva a retribuciones. En esta sala de comisiones y de forma semanal, el presidente de la Diputación, Benito Serrano, se reúne con hasta ocho diputados del equipo de gobierno. Sobre la mesa se ponen temas de vital importancia para los sorianos y las sorianas. Durante el pasado mes de septiembre se habló de la mejora de distintos tramos de carreteras, de los proyectos del JAB Rural, entre otros, y también de las subvenciones y ayudas al comercio ambulante. La Junta de Gobierno de la Diputación ha puesto en marcha hasta 27 subvenciones para apoyar la venta ambulante en la provincia. Una ayuda incluida dentro del Plan Soria, que está dotada con 100.000 euros. Esta es una línea que creamos, como saben, el año pasado, que salió nueva, que tuvo bastante éxito. Se conceden 27 subvenciones, prácticamente las mismas que en el año anterior. El año pasado hubo una más, con el objetivo de que nuestros pueblos no pierdan servicios básicos y que se sigan llevando a los pueblos el pan y los alimentos de primera necesidad con esta ayuda. En la misma Junta, la Diputación ha aprobado el expediente de contratación para el suministro de un vehículo autoextintor eléctrico de bomberos. También se ejecutarán tres obras más del Plan Sequía 2024-2025, cofinanciado al 50% por la Junta de Castilla y León. Dentro de esos 200.000 euros, la Diputación cofinancia unas obras que tengan en aquellos pueblos donde tienen problemas en el suministro de agua. El proyecto JAP Rural es otra de las prioridades de la institución provincial, en su apoyo a pymes autónomos y emprendedores. Hemos adjudicado el contrato de asistencia técnica para el apoyo a pymes autónomos y emprendedores del ámbito rural en el proceso de digitalización del proyecto JAP Rural Soria. Sale con un presupuesto base de licitación de 231.000 euros y se adjudica con el precio total con IVA de 189.440 euros. Soria contará con dos nuevas rutas BTT que conectarán tres de los yacimientos más importantes de la provincia, Nomán Feuxama y Piermes, así lo ha comunicado el presidente de la Diputación. Se van a hacer dos rutas, esto viene dentro del plan de sostenibilidad turística, dentro del eje 1 del punto 2, pues forma parte de las actuaciones de este plan, que tiene un presupuesto, como saben, de 3.610.388, se dividen en cuatro ejes de actuación, pues este viene en el eje primero. El pasado 23 de septiembre se llevó a cabo una nueva junta de gobierno, en la que se puso sobre la mesa la mejora de carreteras. Desde la institución se ha adjudicado la mejora de dos tramos de carreteras provinciales, incluidas en los planes de 2024. Hemos adjudicado una obra de refuerzo del firme del tramo de la carretera Soria P. 2106, perdón, el comienzo del casco urbano de la cueva de Ágreda a Beratón. Igual hemos adjudicado un refuerzo del firme, en este caso, en la carretera Soria P. 1018, entre el punto kilométrico 0 al 5.900, perdón. En la nacional 122, es la carretera que va de Ágreda a Bébano. Es otra obra también del plan carreteras 2024. También se ha acordado el compromiso de aportar 6.000 euros a la Asociación Escola Nostra para promover el Centro Internacional de la Cultura Escolar en Berlanga de Duero. Durante este mes de septiembre y a través de la Junta de Gobierno, la Diputación ha aprobado el expediente para contratar un servicio de mantenimiento de licencias informáticas por un importe de 242.000 euros. Finalmente, se han clasificado y adjudicado las ofertas del contrato de suministro de munción mitubinosa utilizada en obras viales para sellar las carreteras. En clave cultural, la Diputación ha renovado su compromiso con la Asociación Cultural Círculo Amistad Numancia, mediante la rúbrica de un nuevo convenio de colaboración. La cuantía económica que aporta la institución es de 15.000 euros, destinada a apoyar el funcionamiento y el trabajo diario del casino, con especial énfasis en la recuperación, conservación y difusión del patrimonio histórico vinculado a su larga historia como centro cultural. Este noveno mes del año ha reunido en Breton a la Comisión de Cultura de la Diputación. Enrique Rubio se ha reunido en la sede de la Fundación Vicente Marín, donde han podido conocer la riqueza artística que atesora esta fundación. La sesión ordinaria de la Comisión también ha aprobado la campaña cultural de otoño 2024, que cuenta con un presupuesto de 125.500 euros. Navaleno contará con un museo militar llevado a cabo por la Asociación Retógenes. Benito Serrano, presidente de la Diputación, y Jesús Dolado, vicepresidente de la Asociación, han renovado su colaboración mediante un convenio de 15.000 euros. Este acuerdo reafirma el apoyo de la institución al museo y a las actividades divulgativas que la asociación realiza en sus instalaciones de Navaleno. Y otro apunte más en clave cultural. La institución provincial ha logrado la exención del IRPF para los ganadores de los premios Leónor y Gerardo Diego de Poesía, premiados con 10.000 y 5.000 euros respectivamente. Es necesario recordar que el Leónor y el Gerardo Diego son dos de los certámenes literarios más prestigiosos del panorama poético español. En cuanto al turismo, Borovia se ha erigido con el Premio Provincial de Turismo 2024. La comisión, celebrada bajo la presidencia de Elia Jiménez, ha fallado el 18º premio que ha recaído en dicho municipio. Los miembros del jurado coinciden en otorgarle la puntuación más alta a la localidad rayana de Borovia gracias a la apuesta por la creación de productos turísticos, por la mejora del medio ambiente y conservación, así como en el incremento y mejora de la infraestructura turística llevada a cabo desde el Ayuntamiento. La Diputación de Soria ha dado un paso más en el fomento del turismo rural al firmar su primer convenio de colaboración con la Asociación de Turismo Rural de Soria, Toursoria. El acuerdo, ratificado por el presidente de la institución provincial, Benito Serrano, y la presidenta de la Asociación de Turismo Rural, Beatriz Calabia, tiene un fin económico de 10.000 euros y busca implementar estrategias para el crecimiento sostenible del sector en la provincia, promoviendo los atractivos naturales y culturales. En clave deportiva, la Diputación de Soria y la Delegación Soriana de Atletismo han firmado el convenio de colaboración con el objetivo de subvencionar y apoyar la organización de la edición número 30 del Campo Através Internacional de Soria, que organiza la Delegación Soriana de Atletismo en el mes de noviembre de 2024. La cuantía económica que se refleja en el convenio de colaboración es de 20.000 euros. Y también durante el pasado mes de septiembre, la Diputación se ha volcado con David José Pineda, campeón de España de deporte adaptado, quien ha sido recibido por la Diputación tras su participación en los Juegos de París. Durante el acto, Pineda ha mostrado la medalla obtenida en la competición, un símbolo de su esfuerzo y superación no solo tras conseguir la plata en los Juegos Paralímpicos, sino también a lo largo de toda su trayectoria. En reconocimiento a su hazaña, la Diputación ha entregado una cesta de productos típicos de Soria, un gesto cargado de simbolismo, ya que permitirá a Pineda cumplir uno de sus sueños. Brindar por sus éxitos, en esta ocasión, con productos de la tierra. Durante el noveno mes del año, durante el mes de septiembre, la Diputación también ha participado y celebrado los centenarios de los sorianos y sorianas que celebran esa fecha tan significativa. Por ello, hace entrega de una placa conmemorativa y del Acta de Nacimiento, unas imágenes de los más entrañables con las que despedimos esta nueva entrega de Diputación Puerta Abierta. Nos vemos en la próxima. El mes de septiembre nos deja imágenes tan entrañables como las de los centenarios de nuestros vecinos y vecinas. En Arenillas de San Pedro, la Diputación Provincial le echó entrega de una placa conmemorativa y del Acta de Nacimiento a Simón Crespo. En el acto, miembros de la familia han dicho unas palabras para conmemorar esta fecha tan señalada, un festejo que ha contado con la participación de Enrique Rubio. Regino Cercadillo García, natural de Centenera de Andaluz, también ha soplado las velas por su centenario. Familiares, amigos y autoridades se han reunido para celebrar la vida y trayectoria de este centenario que representa una parte viva de la historia de la comarca. La Residencia Virgen de los Milagros de Ágreda ha sido el escenario de la fiesta de...